Y durante seis años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria y ni para la familia, ni para el CELS, cierra el caso. El kirchnerismo que para nosotros, para el análisis que tenemos de la situación es un gobierno que legitima, o sea, el gobernador del kirchnerismo es Scioli en la provincia de Buenos Aires o sea que ellos legitiman que un tipo como Scioli que es un tipo que está arrasando con la juventud pobre en el gran Buenos Aires está llevando adelante una campaña en el desierto y el kirchnerismo lo avala además de faltarle respeto a la familia y no haber recibido nunca a la familia en presidencia nosotros también hacemos el análisis político de lo que es el kirchnerismo y sabemos que el kirchnerismo a nosotros no nos va a dar una mano nunca porque el kirchnerismo representa los intereses de la clase dominante o sea que mal podemos nosotros ir a decirle al kirchnerismo que necesitamos una ayuda y más cuando sabemos la historia que tienen los kirchner lo que hicieron durante la dictadura que fue amasar millones cuando se presentan como militantes o esta reivindicación absurda de los derechos humanos esta cooptación que hacen tiene que ver con todo eso, con lo que ellos fueron durante la dictadura armaron mesas de dinero y este tema era necesario generar todo esto porque también es el análisis que uno tiene que hacer después del 2001 el pueblo argentino ya estaba levantado y había que generar algo como esto generando estos juicios fantoche que los chicos de hijos La Plata hicieron un informe muy concreto acerca de eso de cómo fue el tema de los juicios y el porcentaje mínimo de genocidas que están presos pero todo esto que vendieron, toda esta política de derechos humanos bueno, Luciano era parte de eso Luciano siempre fue para el kirchnerismo la molestia más grande porque era un desaparecido en democracia, igual que Julio López y era lo peor que le podía pasar a un gobierno que se dice ser el gobierno de los derechos humanos y ahora es un muerto en democracia, un muerto por la policía de Scioli por la policía de Cristina, por la policía del kirchnerismo y por la policía de estos gobiernos que tenemos que seguir sufriendo en Latinoamérica después de las dictaduras sangrientas que tuvimos que soportar ahora tenemos que soportar estos gobiernos democráticos del poder para seguir aplastando a la liberación del pueblo pero bueno, para la historia es una cuestión de tiempo nosotros tenemos que soportar esto y vamos a luchar contra esto pero no hay nada puntual que decir acerca del kirchnerismo que sea distinto al ciolismo o al masismo o a cualquier movimiento de derecha la extorsión que los policías del destacamento de Loma de Mirador practicaban sobre este chico como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres de los barrios populares para que robaran para ellos con la amenaza de muerte si no lo hacían que es una práctica generalizada en la provincia de Buenos Aires y no solo en la provincia de Buenos Aires como forma de tratamiento del Estado a los jóvenes, pobres, varones de los barrios populares si está claro que es una metodología de la bonaerense esto de hacer correr a los pibes para que los atropellen incluso después de las torturas porque los golpes que sufren por los autos pueden borrar los otros golpes y después entonces los entierran como NN y si nadie los reclama, pasa y si los reclaman, bueno van a tener un cuerpo después de años al cual va a ser muy difícil hacerle una autopsia realmente clara como para determinar algo que si se podría determinar si se hace a las 24 horas ¿Es una práctica entonces largarlos a correr en la ruta? Sí, sí, no, aparte no habían pasado lo de Luciano salieron algunos abogados que tenían defendidos que, bueno, habían pasado por esta metodología de la bonaerense de hacerlos correr para que los atropellen es claramente una metodología que nosotros ya la conocíamos pero además hay casos concretos de que utilizan eso cuando se les va la mano en una comisaría cuando torturan mucho empujan a los pibes así o los hacen correr con un arma en la mano y bueno que se juegue la vida corriendo por otro lado el lugar donde se produce el aparente accidente es en una zona que nosotros conocemos bien porque está en el barrio y es en un cruce de vía rápida de la avenida General Paz que es una autopista por donde no cruza ni Quincón por ahí no cruza nadie todo el mundo cruza por abajo es una locura si vos ves el escenario es una montaña que hay que subir que prácticamente hay que escalar después pasar el Guarray y después cruzar eso no lo hace nadie que aparezca el cuerpo ahí también es un insulto que digan que se produjo ahí yo la verdad que con mi mamá cada vez tenemos menos esperanza de encontrarlo con vida y lo último que quiero decir es que por más que mi hermano haya cometido mil delitos a mi hermano lo tienen que registrar absolutamente no me importa si los tiene mi hermano lo quiero otra vez conmigo lo quiero con vida mi mamá también quiere lo mismo y que castiguen a los responsables de esto nada más el problema fundamental acá es que los medios de comunicación hacen todo este montaje que venimos soportando desde hace ya más de 10 años con el tema de la inseguridad que mata a mucha gente y que además genera un negocio millonario con el tema de las alarmas los botones antipánico y todo lo que se genera con eso pero ¿qué es lo que le dicen los medios a la gente? que la policía son los buenos y que los que ellos llaman chorros son los malos entonces son una historia medio de sheriff que es muy ridícula esto no es así la única realidad acá es que cuanta más policía manden y cuanta más policía llegue más delito va a llegar por la sencilla razón de que la policía maneja el delito porque es un negocio millonario entonces puede haber eventualmente algún hurto por acá algún hurto por allá pero los datos también son claros en que Buenos Aires es la ciudad una de las ciudades más seguras de Latinoamérica acá lo que hay es crimen organizado y organizado por la policía zonas liberadas siempre que veas una salidera o que haya algún algún prostíbulo o que alguien esté levantando juego clandestino o que alguien esté robando en algún lugar puntual con blancos marcados eso ahí va a estar la policía siempre porque además ya tienen todo estudiado es lo mismo que dicen los padres con hijos adictos al Paco que dicen cómo puede ser que nosotros sabemos dónde están las cocinas de Paco y la policía no sabe bueno porque la policía la maneja porque todos vemos dónde están las cosas entonces ese delito lo maneja la policía y además es un negocio es un negocio multimillonario ellos podrán hacer la protesta esa ridícula que hicieron para que le aumenten el sueldo pero en realidad ellos viven de los kioscos no viven de eso es como una lavada de cara que hicieron que encima de que levantan toda la plata de la calle ganan tres veces más que un maestro o sea es ridículo y todo eso también lo produce lo que hablábamos antes de la caja negra y Cioli que legitima todo eso y no viste que cada tanto salen algunas fotos de las casas de algunos comisarios del Gran Buenos Aires que vos decís nada no puede ser que tenga esta casa tiene Tinelli el tipo y muchos con dinero en el exterior pero más allá de eso también muchos hacen las cosas de otra manera pero en realidad el negocio sube es una mafia es como cualquier organización mafiosa que los que tienen más poder son los que más dinero se llevan y los números están ahí lo que pasa es que ¿quién se mete a investigar a la bonaerense? o ¿quién se mete a tratar de hacer algo ahí? bueno desde el periodismo sabemos como es lo vemos no se mete nadie cuando alguien intentó meterse terminó molido a palos terminó exiliado en Uruguay como hemos visto por otro lado nosotros ahora también tenemos que soportar en La Matanza que se nos metió la policía en la Universidad de La Matanza donde bueno estudia ahí ahora la policía se meten formados en fila marchan entran y salen en la Universidad en fila y todo esto forma parte de lo mismo es la Universidad de Pierri y hoy es la Universidad sobre todo de Spinoza y por supuesto del kirchnerismo que es la misma cosa pero Spinoza digamos es el que hace pie ahí como lo hizo alguna vez Scioli como lo hizo alguna vez Dualde es una universidad que no no tiene ninguna posibilidad de debate porque el concepto que quieren construir de Universidad es el que quisieron construir durante el menemismo que la Universidad es un lugar donde la gente tiene que ir a estudiar una carrera y bueno para ver si puede obtener un título y la Universidad no es eso la Universidad es un lugar de debate de lucha de compromiso y de pensamiento sobre todo cuando a veces se dice no no hay que algunos van a la Universidad a hacer política bueno es que eso se va a hacer a la Universidad se va a debatir después si te recibís de contador te felicito pero no tiene nada que ver eso ir a buscar un título individual y salir con un título es ser un imbécil y no haber entendido nada en la etapa de la vida en la que lo tenés que entender pero eso encima ahora con la policía adentro lo cual es no sé solamente en esa Universidad yo calculo que es un antecedente muy grave y que tenemos que estar atentos para mí ya hay que sacarlos pero además no permitir que se metan en ninguna otra Universidad ¿no? con menores bueno basta con los menores basta acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública los derechos laborales y salariales ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia nuestro pasado nos da orgullo nuestro presente es de transformación agrupación 27 de junio metro y ok 90.3